Amigos, hoy queremos despedir nuestro programa rindiendo un sentido homenaje a una de las grandes promesas en la actuación. Una estrella que desafortunadamente apagó su luz. Alejandro Mogollón, joven talento, que saltó a la fama en la escritosa serie Somos Tú y Yo, se marchó muy temprano, pero indudablemente nos deja grandes y gratos recuerdos de su paso por el mundo del espectáculo. Humilde, cariñoso, soñador, talentoso, amigo, son muchos los adjetivos que podemos utilizar. Todos ellos ejemplifican las cualidades por las que siempre recordaremos a Alejandro. Aquí en Pueblas nos unimos al sentimiento que embarga a sus familiares, también a sus amigos, y a ellos enviamos nuestras bendiciones y las más sentidas condolencias. ¡Gracias!